El infierno de los yunes Se escuchan tambores de guerra Anuncian guerra interna por el control del PAN en Veracruz Será una lucha con pronósticos reservados Miguel Ángel Yunes y sus hijos Miguel y Fernando Contrayul en Rementería y su hijo Vingen Los yunes quieren perpetuarse en el poder azul Los Rementería buscan sacarlos, expulsarlos, desaparecerlos del escenario político El futuro senador y su reelecto hijo en el Congreso local Defienden la permanencia del fracasado José de Jesús Mancha En el Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional Los dueños de Boca del Río exigen su salida Para imponer en el Comité Directivo Estatal a un aliado de ellos Yulen mete las manos al fuego Por un tipo manchado de corrupción Por los negocios millonarios realizados al amparo del cargo partidista En los que enlodó a su progenitora a la que Dicen, ni siquiera consultó que la involucraría En delitos de tráficos de influencia Precisamente el mandatario Yunes y sus descendientes Responsabilizan de su fracaso electoral al cochinero de Mancha Que se hizo viral en plena campaña proselitista No es para menos La confrontación de los grupos más representativos de Acción Nacional en Veracruz Por un lado, papá gobernador e hijos Tienen la herida abierta del primero de junio Y piensan en la revancha para el 2024 Con la idea de amarrar otra candidatura al gobierno estatal Para lograrlo requieren entronarse en la dirigencia blanquiazul Yo fui gobernador en la segunda vuelta Cuentan que expresa Miguel Ángel Yunes Linares Para consolar a su abatido hijo A quien ni las playas de Miami, Florida Lo hicieron olvidar su descalabro electoral Ante el abanderado de Morena, Cuitláhuac García Y por otro, Yulen está sediento de venganza Por agravios del pasado de los yunes azules Y también suda calenturas propias Para la sucesión del 2024 En el 2012, papá Miguel humilló a Reventería Enviéndolo a lugar dos de la fórmula partidista Al Senado de la República El exalcalde Jarocho defendió su aspiración En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Pero estos, por influencia del entonces presidente Felipe Calderón Ratificaron a Fernando Yunes en el primer lugar Hace seis años, Yunes Linares y Yule Reventería Sabían que el PAC no ganaría la elección del Senado A los yunes priistas Héctor y Miguel por ello lucharon por el número uno De la candidatura azul Ya que aún perdiendo Alcanzaría culure la cámara alta A través de la primera minoría Y así ocurrió Fernando, el más pequeño de la dinastía Yunes Márquez Fue senador plurinominal Y Yulen se quedó tragando sapos Lanzando maldiciones Por intermediación de personajes de alto peso en el PAN Miguel y Yulen fuman la pipa de la paz Y hacen alianza de intereses en el 2016 Para enfrentar al PRI de Fidel Herrera Y del gobernador Javier Duarte En la elección para gobernador A Yulen le dieron la coordinación De la segunda campaña a gobernador De Yunes y dos candidaturas a diputados locales Una o dinominal para su hijo Vingen, reventería Otro Junior, Nini Y una plurinominal para su cómplice De siempre Marco Antonio Núñez, el choriqueso Quien así por dedazo Llega nuevamente a la 65 legislatura local Actualmente cambió la suerte política Para los Yunes y los reventería Desde la noche primero de julio La tragedia política llegó a los Yunes Márquez Mientras que para los reventería La gloria estaría en camino Yulen será senador Miguel Ángel Yunes Dinares Se convertirá en un desempleado A partir del primero de diciembre próximo La primavera del 2021 será prueba de fuego Para dos amigos panistas por conveniencia Yulen tratará de imponer a su hijo Miguel como candidato a la alcaldía de Veracruz Para suceder a Fernando Yunes Miguel Ángel Yunes Dinares Haría lo propio con María Josefina Gamboa Torales La diputada local encarcelada por homicidio doloso En 2015 Miguel Ángel Yunes Dinares Viejo zorro de la política Sabe que con la derrota de su hijo Ya navega en aguas pantanosas Y cuando deje la gubernatura Será el apestado en el pan Monitorió la eventual designación De su derrotado hijo En el comité directivo estatal panista Y el resultado fue Un rotundo no Hoy más desesperado que nunca Busca colocar a su privogénito En la Secretaría General Del siguiente comité ejecutivo nacional Pero también le dijeron que no El infierno de los Yunes Azules Apenas comienza Información es poder ¿Usted qué opina? Soy su amigo y servidor David Barrona Fuentes Lo invito para que me escuche usted El próximo miércoles A la misma hora Por este mismo canal Y con la misma gente Estuvo al frente de este noticiario La licenciada Eva Elisa Barronacón Y tras cámaras El joven Luis Donaldo Barrona Yo como siempre Le doy a usted Las más expresivas gracias Hasta la próxima